Creo que hemos cerrado bien estos últimos partidos y sobre esa inercia tratar de seguir mejorando en los detalles por suerte los muchachos se recuperaron bien del golpe de lo que fue en Barranquilla y nos ha permitido lavarnos la cara aquel día contra Junior en Arequipa y en los dos últimos partidos del torneo global fuimos de menos a más que tuvimos que reinventarnos de los que nosotros visualizamos a inicio de año no están 8 o 9 hoy del equipo titular que uno anticipaba que podía llevar el peso del torneo 8 o 9 no están hoy y los muchachos es la verdad que cuando les tocó participaron, compitieron y hoy se han ganado un espacio hoy es un equipo totalmente nuevo hoy es un presupuesto totalmente nuevo y muy distinto al que todo el mundo nos da como el Dream Team y eso habla de la competitividad interna y lo bien que han interpretado los muchachos el trabajo, la exigencia y nos permite tener un mejor presente de lo que hemos hecho sobre todo en regularidad el torneo de Vinca a pesar que quedamos a un punto esta segunda parte de la apertura hicimos casi el doble punto lo que hicimos en la primera parte la han aprovechado, se van consolidando es una historia nueva hoy en Melgar y eso augura un buen futuro en lo institucional porque con un presupuesto austero o entre comillas no tan importante como el que se pensaba a inicio de año el equipo ha dado un plus en rendimiento y en resultados hoy creo que si sumas el puntaje del año pasado y de este año somos los mejores, somos los más verdaderos tanto en reserva como en primer equipo y eso es un mérito, eso es un premio yo siempre veo el medio vaso lleno que falta consolidarlo seguro logrando en este caso el título o algún campeonato de apertura pero bueno, el año todavía quedan bastantes fechas como para consolidarnos y ir al playo final que hoy es el paso que queremos